hola amigos de youtube amigos del canal les traigo un vídeo sobre el ave que habita casi en todo el mundo que es el gorrion nadie sabe realmente de dónde vino aquí a la argentina y buscando pude investigar y hacer este vídeo más algunos datos sobre el gorrion bueno vamos con el vídeo el gorrion llegó para quedarse hace 150 años en la argentina la principal leyenda los incluye en la lista de inmigrantes llegados desde la zona de alsacia también hay otras que los referencian como provenientes de eeuu y lo asocian al nombre de domingo faustino sarmiento una tercera opción habla de un barco que vino desde liverpool y no faltan quienes le atribuyen el arribo junto con las carabelas de los conquistadores españoles por eso si se trata de determinar de dónde y cómo llegaron las posibilidades pueden ser innumerables es que su hábitat literalmente incluye a todo el mundo es las patas de los gorriones son bastante cortas entonces si ellos se fueran caminando a cualquier lugar sus pasos serían muy pequeños y tardarían bastante en llegar en situaciones tranquilas es por eso que dan pequeños saltos para caminar y más en situaciones de peligro en donde buscan alejarse rápidamente esto les permite cubrir distancia más larga todo ello sin tener que emprender el vuelo el procedimiento de que los gorriones toman baño de tierra también alcanza a otras aves mientras que los gorriones se sientan en el nido y crían sus pichones varias plagas aparecen en sus plumas como piojos ácaros e insectos comedores de plumas entonces al sentir picazón insoportable en todo el cuerpo comienzan con un baño en arena caliente o polvo además de esta manera ellos limpian sus plumas y expulsan a los parásitos que tienen en sus cuerpos perfectamente adaptado a los ambientes urbanos en la mayoría de los casos comen semillas hierbas y malezas o residuos de granos también comen algunos insectos en especial durante el verano en época de cría también busca migajas de alimento que dejan las personas al igual que otras aves cantan para determinar su territorio y conquistar a la hembra según la wikipedia de internet dice que un gorrion puede vivir hasta 13 años en cautiverio y 7 en libertad el gorrion construye su nido en zonas donde no existe mucha disponibilidad de huecos o agujeros los gorriones tienen que construir su nido en las ramificaciones de la vegetación arbustiva o del arbolado grietas de edificios debajo de tejas o en troncos de coníferas también es muy común ver sus nidos en los huecos de los postes de luz semáforos y horneros abandonados pone de 4 a 5 huevos en cada puesta pueden hacer hasta cuatro puestas y éstas pueden suceder en cualquier momento de la primavera bueno gracias por ver el vídeo también seguiré subiendo vídeos de leyenda de aves que son muy interesantes y algunas personas les gusta bueno chau y hasta el próximo vídeo